Zaira y Diego tienen la fórmula perfecta para disfrutar Tu mejor sábado Nuestra un toque de talento con muchas ganas de triunfar Para formar el reality de dúos cantando que te va a sorprender Tos al éxito Además, pone ingenio, conocimiento y decisión para ser parte de Me juego el auto Un cero kilómetro ya tiene dueño Pero la suerte no está echada todavía Desde el próximo sábado Zaira y Diego te harán vivir Tu mejor sábado Por el 9